Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Vamos a fusionar un par de elementos interesantes en este vídeo En el que va a ser un retro coffee gameplay Veréis, hace frío, no sé en vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras provincias Que temperatura hará, pero aquí en Madrid hace un frío ya del carajo Así que lo que apetece realmente es tomarse un cafecito calentito Quedarse en casa echando la tarde tranquilamente Echándose unos bicetes a mi Playstation original, clásica, la 1 PS1 El modelo mini de la Playstation Y voy a jugar a este Cool Brothers 2 Que es un juego al que le están lloviendo palos, pero por todos lados Y la verdad es que a mi me parece un buen juego De hecho está en mi top 20 de juego de Playstation Y bueno, me parece un juego bastante interesante Un juego que nada más debió vender bien Porque está reeditado en la línea Platinum Sabéis que los juegos Platinum de Playstation 1 Eran aquellos que vendían más de un millón y medio Más de dos millones de copias Con lo cual es un buen número de ventas Y no sé, vamos a echarle un bicete Mientras que hago una especie de retro coffee Sobre Playstation Classic Mini Que yo creo Playstation Classic se llama Que es lo que manda ahora, ¿no? Vamos con ello Pobrecito mío Cool Brothers 2 La de palos que se está llevando Con el tema de Playstation Classic Mini Que sí que todo el mundo sabe que Tony Hawk 2 es mucho mejor Pero joder Un momento ¿Esto es Platinum? Que esta basura infecta Vendió más de un millón de copias No puede ser Vamos a jugarlo Bueno, decir que Este juego para mi la verdad es que está muy guay Y pone fin a la serie Cool Brothers Porque después el 3 y el 4 No son desarrollados por Web System Web System y Sony acabaron mal después de esto Este juego tiene port para Dreamcast Muy poca gente lo sabe Se llama de otra manera Se llama Cool Riders O Snow Riders Una cosa así Pero es un port de Cool Brothers 2 Hay recreativa En las placas estas Zinc De este juego Que es muy curiosa Además recuerdo incluso ver un mueble Con la tabla de Snow Bastante chulo Y la verdad es que es un juego Que a mi me parece que está bastante divertido Bueno, esto es un video in-game Hay una intro un poco rara Mezcla dos conceptos bastante interesantes Que son todo el tema de los trucos De la puntuación por trucos En plan Tony Hawk Y carrera ¿Vale? Tenemos una serie de personajes Que luego vamos desbloqueando más A mi me gusta jugar con esta piba Porque es la más balanceada Puedes elegir la ropa Vas desbloqueando Cuando en este juego desbloqueas una cantidad de tonterías impresionante ¿Vale? Por ejemplo Vamos a jugar así Con Cindy Que se llama la muchacha Y eliges la tabla Hay varios tipos de tablas Con varios Stats ¿No? Distintos Hay una que es All round Es todos los tipos Y dentro de las All round La del Type C Me parece que es El Type 3 Es la más Equilibrada de todas Y luego eliges el color El diseño Se va a poner color A Que me mola A mí La música Aquí no puedes elegir nada Y esto es para ver El circuito al que vas a correr ¿Vale? La mecánica del juego La siguiente Haces un salto Que te sirve Como la Q3 De la Fórmula 1 ¿Vale? Haces un salto Con un truco Y ese truco Según los puntos que te den Sales en la clasificación Sales en carrera Tienes que sumar siempre Una serie de puntos Porque dar primero Segundo Tercero Entre los cinco primeros Te dan X puntos Para completar Para pasar al siguiente circuito Te piden un tope de puntos ¿Vale? Entonces Empezamos con el salto De Tienes dos intentos siempre Se suman los puntos Del primero con el segundo ¿Vale? Tienes dos intentos siempre Y Haces un salto Y luego la carrera Vamos a ver Con la X de gacha Voy a hacer un 360 O algo así Y agarramos la tabla Anda que no me agarro la tabla Pero bueno He hecho un 900 ahí en el aire Bueno Los saltos buenos son 600 500 Son los saltos que Que dan pasta A ver si vamos a ver Algo Estoy jugando con un mando clásico Sin DualShock Sin nada Para recrear la experiencia De lo que sería jugar En Playstation Classic Mini Que bueno La verdad es que Hay mucha gente Que se ha cabreado Por el tema del catálogo Que incluye Yo lo veía venir Lo hablábamos En el Retro Coffee Aquel de hace un mes Un mes y pico Cuando no se sabía La lista de juegos definitivos Y también se veía venir Que iban a ser todo Versión americanas No localizados en castellano Más de una vez lo comentaba Con algún compañero Con algún colega De hablarlo De decir Van a meter el Metal Gear en inglés Final Fantasy en inglés Episodes en inglés Hay que tener en cuenta Que este tipo de consolas minis Han venido todas así Las versiones internacionales Como la de Super Nintendo Viene Final Fantasy 3 No te pone Final Fantasy 6 Final Fantasy 3 Porque es la versión Yankee Inclusive las ROMs Que le puedas llegar a meter Son las ROMs Yankees Entonces no sé Se veía venir Se veía venir El problema es que En Playstation 1 Con todo el tema del CD Empezó a haber Una cantidad de localización De juegos Además bastante interesante Apes Odyssey A pesar de Metal Gear Apes Odyssey Yo creo Apes Odyssey y Exodus Tiene el mejor doblaje Que puedas encontrarte En una consola de Sony En la actualidad O sea Hasta el día de hoy Incluso Yo diría que está Al nivel de los Uncharted Y tal Es un pedazo de juego Y es una pena Que llegue en inglés Aunque el doblaje en inglés Es estupendo también Pero ver en el 97 Ese juego en castellano Doblado al castellano Era una maravilla Era una maravilla Y te hacía ver Que se había dado Un salto hacia adelante En cuanto al tema De los juegos ¿No? Pues el hecho de que Vienen doblados Joder que paqueteo El hecho de que Vienen doblados Pues era bastante interesante Otra de las cosas Que la gente tampoco Tiene muy en cuenta De por qué se han metido Ciertos juegos Y ciertos no También es generacional El CD Dio la oportunidad De repente De incluir Música calidad CD Y música calidad CD Muchas veces significaba Que para las bandas sonoras De los juegos En lugar de componer Las músicas Se licenciaban músicas Hay juegos Muy famosos Muy sonados Que tienen Que uno de sus puntos fuertes Era la licenciatura De las músicas Wee Pao Tony Hawk Se me ocurren así De repente Incluso Gran Turismo Con aquella intro Me parece Gran Turismo 2 Aquella intro de Garbage Un pedazo de tema Y la introducción era impresionante Parten de Un valor añadido Para el juego Muy importante Era la música Licenciada White Pau Te vendían el 2x1 Te vendían el juego Y la banda sonora La banda sonora De White Pau Creada por Chemical Brothers AfroRide ProDigy Era un pepino De música electrónica Eran buenísimos Aquellos juegos Y mucho de los Tony Hawk Bueno no hablar De los Tony Hawk Que tienes ahí Los Reis Agents de Machil Los Ramones Es que los Tony Hawk Directamente la contraportada Te venían Las canciones De los Reis Agents De Randy En sí De Drafted People Mola Mola mucho Es un rollo que mola mucho Así que a la hora de meter Juegos en esta Playstation Classic Mini Las licencias han pesado mucho Evidentemente Sony es una compañía Que no tiene demasiados Juegos propios En propiedad intelectual O desarrollados por ellos Y menos aún Para Playstation 1 En Playstation 2 Y Playstation 3 Que si los estudios First Party Tuvieran mucha más importancia Pero en Playstation 1 Poquito 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 O nada Y entonces Pues eso se nota Vamos ya Se nota en el sentido De que Hay muchos juegos Licenciados De terceras compañías Que no han podido meter Por pasta O porque las compañías Han perdido las licencias Y hay muchos juegos De licencias De este estilo Que no pueden volver a pagar Toda la licencia De todas las canciones De toda la banda sonora De Tony Hawk 2 Es una locura En el caso de Gran Turismo Por lo que comenta Sony Son las licencias De los coches De las marcas De los coches Los coches En la antigüedad O sea En esta época De los videojuegos A ver Oh Que paquete Bueno A ver Es algo Entre los 5 primeros Pues si hay entre los 5 primeros Voy bien Los juegos de coches Antiguamente Las Las marcas de coches Quinto perfecto No dejaban Ni siquiera Que el coche Se rompiera en el juego En el Gran Turismo Los coches No tienen daños Estéticos por fuera Pues decía No como te voy a dar La licencia De Yo que sé De un Maserati Para que aparezca ahí Con los cristales rotos No 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 te la doy Entonces había que Para ver ese tipo de daños En los coches Había que recurrir A juegos de rally Licenciados por Personas Famosas Como los Colimarray Los Uber Rally Que bueno Pues si que Pues en el mundo del rally Los coches eran especiales De rally y tal Pero los coches de calle No se rompían en los juegos Lo de los daños En los coches O con coches ficticios O nada Con marcas de verdad No salían nada Entonces bueno La licencia de los coches Si entiendo que sea complicada Aunque Sony Debería haber hecho Por incluirlo Porque yo entiendo Que seguirán pagando licencias Por el tema De los gran turismos Que salen en la actualidad Es algo que se me escapa Lo que no le perdona Sony De ninguna de las maneras Respecto al catálogo ¿Vale? Es que no haya incluido Por dinero Por dinero Porque son unos peseteros No haya incluido Ningún Craft Bandicoat Que yo creo que las licencias De 1, 2 y 3 Siguen siendo Siguen estando en En posición de explotarlas Para Playstation 1 Y si no es así Que alguien me corrija Ningún Spyro de Dragon Y ningún Medieval Por razones obvias Porque lo van a vender En Playstation 4 A modo de remasterizaciones Remake Trilogías Compilados Como lo queráis llamarlo Me parece un error Gravísimo Gravísimo Por parte de Sony Que no tienen perdón de Dios Que haya dejado fuera Medieval Spyro Crash Porque son juegos Muy Muy icónicos De la consola Playstation No tenía No tenía Una mascota Como Mario Como Sonic En cambio Veías Medieval Y sabías que era Playstation Veías Crash Bandicoat Y era la mascota No oficial de Playstation Y Incluso Los anuncios De Crash Bandicoat En televisión Americana Aquí en España Nunca llegaron Esos anuncios jamás ¿No? Salía un tío Disfrazado de Crash Bandicoat Como si fuera una mascota De estos de la NBA O de la NFL Y se iba a las oficinas De Nintendo Con un megáfono A decirles que no molaban Que molaban mucho más Crash Bandicoat Y tal O sea Es muy muy icónico De Playstation Es un icono De la cultura pop Potentísimo Que va ligado A la máquina de Sony Y el hecho de que No las hayan metido Ninguno de los tres Ni Spiru Ni Medieval Ni Crash Bandicoat Denota una desgana Por parte de Sony Tremenda Porque lo que quieren Es hacer caja Con las trilogías Que van a vender en HD Para Playstation 4 Con los remakes O como lo quieran llamar Así que muy mal Por parte de Sony En ese aspecto Fatal Luego Movimientos de terceras compañías Las que se preveían Pues es lo que se prevé Si hablamos de ello En el En el Retro Coffee Aquel ¿Vale? Konami No te va a meter El Castlevania Infinite Porque te lo está vendiendo En Playstation 4 Es que es absurdo Es tirarse piedras A su propio tejado Capcom No te va a poner El Street Fighter Alpha 3 Porque te lo está vendiendo En la competición De los Street Fighter Anthology Y no sé qué Para Switch Y para todas las plataformas Ah, estos ya empiezan A tener Los altos ya tienen Un desnivel por ahí ¿Vale? Entonces Square Square Que vende Final Fantasy 9 Y 8 Hasta para Android No te lo va a dar gratis Sony está flipado O sea Hay que soltar la gallina Y evidentemente Sí Final Fantasy 7 Está muy bien Pero No sé Yo hubiera quitado Cosas del catálogo Para meter más Final Fantasy Hay cosas del catálogo Que se están criticando También por otro lado Y tampoco entiendo muy bien Por qué se critican Por ejemplo Cada vez Que un youtuber español Dice Intelligent Q Muere un ángel Muere un ángelito En el cielo Llora Porque vamos Ese juego aquí en España Se llamó Kurushi Y tuvo dos versiones Kurushi Kurushi Final Y es un pedazo de juego Es un juego que me costó A mí piratearlo La de Dios Porque no había ningún videoclub En mi barrio Que lo pillara Y no me lo podía alquilar En ningún lado Y para cuando conseguí Piratearlo Ya sabía hasta pasar de mola Es un pedazo de juego Sony tiene dos puzles Importantes Para Playstation 1 Tiene Kula World Que es Un Marvel Madness Evolucionado Es como Parece la demo Del Sonic Stream Aquella que se veía Para Sega Saturn Eres una pelota Que va por un laberinto Y puedes girar los planos Para ir por distintos Tal Son como las secciones De morfosfera De los Metroid Prime Está muy bien El juego El Kula World Es interesante Es un juego de puzzle ¿Vale? Un juego de puzzle Bastante chulo Y Kurushi Si hay que meter Un juego de puzzles En Playstation 1 Mete el Kurushi Pero de canteo Es un pedazo de juego O sea No hay un puzzle mejor Para meter en Playstation 1 Que a lo mejor El Tetris Magical Challenger Una cosa así Que es de Disney Y no van a meter La licencia La más me parece Que es de Capcom Y Capcom Ah bueno Sigue teniendo licencias Con Disney Ahora con el tema De Marvel Pero Pero es que no lo van a meter Si tienen que meter Un juego de la propia Sony De puzzles Bueno Bueno que paqueteo Va a ser el Kurushi O el Kula World Y antes que el Kula World Prefiero el Kurushi Kurushi Podrían haber metido La versión Final Pero bueno Es lo que hay Es un pedazo El juego Se está llevando palos Injustificadamente Este CoolWater 2 Se está llevando palos Cuando es un juego De velocidad Que es buenísimo Buenísimo Este CoolWater 2 Es un pedazo de juego Fijad como va Y va en 50 Hz Esto en una consola A 60 Hz En HD escalado Debidamente Y tal Esto está muy guay Esto está muy chulo Jugarlo Yo lo juego La Raspberry Pi Lo tengo original Porque es un juego Que me gusta mucho Y le doy caña Habitualmente Es un juego Que me mola Y a mí de multiplayer Creo recordad Que multilink A través de varias consolas Que sería interesante Ver si han implementado Algo así Que yo creo que no Evidentemente Pero bueno Evidentemente Hay muchas ausencias A todos nos hubiera gustado Ver A mí personalmente La saga Wipaos El 3 Special Hubiera sido lo suyo Pero por temas de música No lo han podido meter Por licencias Vale Pueden excusarse Las licencias Hasta cierto punto Porque Wipaos Siguen reeditándolo Y hay muchos juegos De los que dicen Que no tienen licencias Que te lo venden En las stores digitales Entonces bueno Pero que bueno Que es lo que hay La Playstation Classic Mini Es lo que hay Creo que tiene Un precio Razonable Aunque la gente Se queje De que 100 pavos Es mucho dinero Tiene un precio Razonable Porque es Volvemos a lo mismo Si te montas Buah Que mal Pero mal Fatal Si te montas Una Raspberry Pi Con dos bandos Con el cableado Y tal Optimizada Para Playstation Y tal Te vas a dejar Mínimo 120 pavos Con bandos buenos Y tal Entonces 100 euros Por el cacharro Me parece que es un precio Uy Estoy ya Ahí Bueno Bueno Después de Cada tres pantallas Puedes guardar partida En el juego Vamos a lo loco 100 euros Es un juego ajustado Es un precio ajustado Para un cacharro Que trae 20 títulos Cuando Sony Habla de lanzamiento Occidental Y oriental De la consola Evidentemente No toma a Europa En cuenta Para nada Porque si tomara Europa en cuenta En lugar del Twister Metal Hubieran metido El FIFA 98 O en lugar de Yo que se El El persona Toma ya El persona Hubieran metido El ISS Pro O Quake 2 Hubieran metido Muchas cosas Hay incorporaciones Que no se entiende muy bien Que deben ser por temas De De licencias De venga Pues meto esto Y acá meto de otra cosa Y tal Como pueda ser El Raibon 6 Que es un juego Al que yo jugué bastante En su época Que lo cogí bastante tarde Me lo paso el hermano De un colega Rodri Y es un juego Que está chulo El Raibon 6 1 Que mal No es malo En absoluto Pero Es que para Playstation 1 Hay First Person Shooter Y yo creo que lo tenía Medianamente fácil Porque por ejemplo Hay una versión de Doom Para Playstation 1 Que es buenísima Incluye Doom Doom 2 Final Doom Y Era un pepino Era un pepino Y seguramente Cuando metes The Sonic Tenga Feeling Hubieran podido meterlo Hubieran podido meter Kuei 2 Que era buenísimo En primera persona Alien Trilogy Que lo tengo por ahí Es un juego Sorprendentemente bueno Envejece Hay juegos que envejecen bien Y hay juegos que envejecen mal Hay juegos que gráficamente Te van a tirar para atrás O golpeas Como este Cool Brothers 2 Pero es que Tony Hawk 2 Te va a tirar el cuerpo para atrás Así que la gente Que está criticando esto Diciendo que podría haber metido Tony Hawk 2 Realmente Sí Pero son juegos que entiendo Que son de concepto distinto Esto es un Downhill Es un juego de carrera Que tienes el añadido De hacer algunos trucos Pero es un juego de carreras Este juego rivalizaría más En un momento dado Con Wip Out A lo mejor en lugar de este Un Wip Out Pero con un Tony Hawk No Es otro tipo de juego No tiene nada que ver Lo que se nota Que se echa en falta Es mucho juego deportivo Para lucir Los dos mandos El second player Bueno No estoy fatal Me voy a concentrar un poco Vamos a jugar un poco En definitiva Yo es una consola Que no voy a pillar En su momento Ya dije que No me interesa demasiado Porque A Playstation Juego Emulada Le doy al triángulo Para blindar A Playstation A Playstation Juego emulada O en original Y por el precio Que vale la Playstation Mini He salido al mercado Recientemente Y por los 100 pagos Que piden por la consola Podéis comprar cosas Este Google Model Vale 10€ Te encuentras Tekken 3 Por 10-15€ Metal Gear Por 30€ Lo encuentras La versión castellana Apes Odyssey Reventado por 20€ En buen estado Por 30€ Los Final Fantasy Los best por 30€ Sin rajarte más a las vestiduras Algo pasa con Konami Los Silent Hill Yo creo que han perdido Licencias de De músicas O de los productores Antiguos del juego Porque no es normal tampoco Yo de Konami Me hubiera metido Silent Hill Y te cubre de gloria Se lo ofreces a Sony barato Y hasta te Te Congratulas Con los fans Porque Konami Últimamente La verdad es que Se está cubriendo gloria Y Y no sé Si hay cosas Que no entiendo muy bien Como Mr. Driller Pero es que Por lo demás Si Claro Yo quitaba Twister Metal Pero es que Por mi Quitaba Will Arms Quitaba Persona Son juegos a los que no voy a jugar Metería una Lundra Es que hay Tanto por quitar Y tanto por poner Y si nos ponemos A hacer un top 20 De Playstation 1 Es que Te puedes volver loco Por ahí os pongo un vídeo De mi Del retro copy Que hice hace Hace un año O así Sobre Playstation De cuando volví a pillarla Y la verdad es que Tiene un juego Para aburrir Por poder poner En Playstation Poder poner Lo que se te venga en gana Lo que se te venga en gana Tengo ganas de ver Yo como han Implementado El rendimiento De Tekken 3 Que ya se queja la gente Y es que Tekken 3 Es muy puñetero Yo lo he configurado En la Raspberry Pi 3 Y Es complicado Tekken 3 Es un juego complicado Que cagaba Tekken 3 Es un juego complicado Para hacerlo funcionar bien En cualquier tipo de emulador Y tengo ganas de ver Como funciona Porque A mi en la Pi He tenido que trampearlo mucho Resoluciones Y tal Para que vaya Fluido Hay otros juegos que no Luego hay ciertas cosas Que La gente celebra Y tampoco Entiende muy bien Por qué Que mal ¿No? Pero bueno Hombre Pero que ha pasado Celebra O critica A la gente Y tampoco sabe muy bien Por qué ¿Por qué está Resident Evil Director Scout Y no Resident Evil 1? La gente dice Resident Evil Director Scout es mejor versión Falso Erróneo Total y absolutamente Resident Evil Director Scout A pesar de lo que crea La gente Que es una versión Sin censura Más parecida a la japonesa No es cierto No es cierto Os voy a contar una pequeña historia En Japón El alquiler de videojuegos Ha estado prohibido Toda la vida de Dios El de alquilar videojuegos Está prohibido En Japón ¿Vale? Con lo cual Allí ese mercado Nunca jamás funcionó En Estados Unidos Por contra Grandes empresas Como Blockbuster Inclusive Tenían distribución Exclusiva De juegos O primicias A la hora Salían ante juegos En alquiler Que en venta Y distribuían ellos juegos Y tal Entonces Las grandes compañías De videoclubs Las grandes multinacionales Como Daily Price Blockbuster Exigían A las compañías Desarrolladoras De videojuegos O a las distribuidoras Por lo menos Para que hicieran presión A las desarrolladoras Que los juegos Foran difíciles Que los juegos Foran muy difíciles Que no te bastara Con un fin de semana Para pasarte el juego ¿Entendés? Porque entonces No hay negocio Los juegos Daban más dinero En alquiler En Estados Unidos Bueno, bueno, bueno Daban más dinero En alquiler Que en venta Mucho Muchas veces Entonces Hay casos muy sonados Street of Rage 3 Llegó Total Y absolutamente Roto Al mercado occidental Porque lo rompieron A posta Para que Blockbuster Se forrara Alquilando el juego Y es conocido Es un hecho conocido Por eso la gente Va a por la versión Japonesa Porque la versión japonesa Está sin modificar Sin poner Dificultad extrema Sin añadir enemigos A lo loco Sino que es el juego Normal y corriente La versión americana La trasnocharon Para que Fuera imposible Para que tuvieras Que llegara el lunes Y que fueras a video club Y dijeras No me ha dado tiempo A pasarme el juego El fin de semana que viene Me lo vuelvo a alquilar Así es como funcionaba El tema ¿Vale? Resident Evil 1 La versión americana De Resident Evil 1 Está roto No hay por donde cogerlo Es un juego que no funciona No te lo puedes pasar O sea Es que es imposible Tiene cosas Ya no solamente Que El control de Resident Evil Siempre ha sido tosco Siempre Vas con el modo tanque ¿No? Parece un tanque el muñeco Que te sale un hunter Que te corta la cabeza De un solo golpe Todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero en la versión americana Bueno Que cagada Es un Hellpife Y aquí De boca Por no mirar el circuito antes También hay Hellpife Freestyle en el juego Te puedes poner en modo freestyle Y va bajando Con gaps Con trucos Y tal Y está bastante guay Aunque yo prefiero este modo Que estaba más chulo ¿No? En modo carrera En modo Una prueba Y después la competición Resident Evil 1 En versión americana No se puede jugar Hoy en día es injugable Pero injugable Con lo cual tuvieron que sacar La director scud Porque dijeron Es que la gente nos va a matar Y es normal Sacaron la director scud Porque es que el 1 es injugable Así que lo lógico Es que metieran El director scud En esta compilación Capcom tendría que haber metido el 2 Por supuesto Resident Evil 2 Es el mejor Resident Evil De Playstation Y seguramente De los mejores Resident Evil Que haya Pero No fue así La gente dice Que va a echar mucho de menos Los DualShock Llego mirando la lista El otro día Solamente veo Dos juegos Que utilicen los analógicos O sea Es que Encima Los juegos son tan antiguos Que ni siquiera Utilizan los analógicos Metal Gear Solid Que si utilizas Tanto analógicos Como Vibración Y Ray Razer Type 4 Que si que tiene Vibración Y tiene analógicos Y es que los demás Es que Este no tiene Final Fantasy 7 No tiene Para que quieres Destrucción de Luis Yo creo que es Demasiado antiguo Para que tenga Nada de ese rollo Twister Metal Me parece Tampoco Ni vibración Porque además Es el 1 Twister Metal Es otro claro ejemplo De que la consola Está enfocada A mercado americano Yo creo que Twister Metal En Europa Ni lo vimos O vimos a lo mejor El 2 O el 3 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Pero lo 1 Es que ni siquiera Me suena Me lo he visto En las tiendas Así que No sé No sé Me parece que Se ha quedado Un poco descafeinado En Europa Y que El catálogo No es lo que Se esperaba la gente Por mucho El tema de licencias Pero tampoco Me parece Tan desacertado Teniendo en cuenta Las circunstancias O sea Yo me lo esperaba Así Que lo hablábamos Que es que Es imposible Que me dieran Silent Hill Resident 2 Street Fighter Alpha 3 Soul Calibur Bueno Battle Arena Autosiden Nada más el 1 Es una castaña De la juego Yo no sé Para qué meten eso El Tobal Hubiera ser chulo El Soul Calibur Por supuesto Bloody Roar Hola Sony Bloody Roar 1 y 2 Te suena de algo Street Fighter X Plus ¿Eh? Capcom Yo que sé Que a lo mejor Ese te da un poco igual Porque no lo has incluido En ninguna de las compilaciones A lo mejor Arica Quiere lucir Su Fighting Layers Nuevo Pues metes el Street Fighter X Plus Y quedas como Dios Macho Creo que se le han currado poco Y la excusa De que van a dejar Una puerta trasera Enorme Abierta Para que la piratee No me vale Porque Si a lo mejor Yo me la compro Y yo la pirateo Pero para tener otra Raspberry Pi Ya tengo La Next Classic Mini La Super Next Classic Mini Y la Raspberry Pi No me compro Una carcasa de Playstation Por 100€ Y la verdad Es que Para la gente casual Que se vaya a acercar A la consola Por nostalgia Como se acercó A la Super Nintendo No es excusa Decirle Bueno pero la puedes piratear Porque esa gente Seguramente No quiera ni piratearla Lo que quiera es Llegar a su casa A enchufarla Y leer A Yeboy En el Final Fantasy Y escuchar Pero que coño De Solid Snake O el Hola Sígueme Y si se lo hagas en inglés Si los 4 títulos potentes Me los vas a dar en inglés Si fue Twitter También tenía Un buen doblaje En castellano Si los 4 títulos potentes Me los vas a dar en inglés Cuando tenía Una localización En algunos casos Decente Porque Final Fantasy 7 Era horrible Pues no mola No mola porque Tiras al traste La nostalgia Que te puedan dar Esos juegos Bueno esta voy a pasar Porque tenía puntos Ahí en la recámara Yo creo que En el siguiente Quedo Se me ha acabado El café Así que El rollo del retro coffee Se va a acabar Decidme que os parece Si la tenéis reservada Si Habéis cancelado La reserva Mucha gente Ha cancelado La reserva Yo creo que El que la tuviera reservada El catálogo No te tira tanto Para atrás Como el hecho De que los juegos No vengan localizados Que es que Se veía venir Pero a mucha gente La ha cogido por sorpresa Yo creo que Es que se veía venir A la negua Y está muy mal Está muy mal O sea El trabajo O sea Te lo habían puesto votando Sony Te lo habían puesto votando Porque tú leías Los comentarios De las noticias De la nueva Nintendo Classic Y lo primero Y lo primero que dice A la gente Sony Saca la Playstation Por favor Y te la habían dejado votando Sony Y le has fallado Ha fallado Ha fallado radicalmente Pero bueno ¿Qué se va a hacer? A ver Sega Que hace Porque de aquí a navidades Sega Tendrá que decir algo También De su De su Mega Drive Mini Bien, bien, bien A ver si salgo Bien, bien Ha hecho puntos Ha hecho puntos Ha salido entre los tres primeros Bien, bien Primero Primero Round 7 Estos circuitos ya empiezan a ser complicados Necesito 30 puntos para pasar Tengo 23 puntos O sea Mínimo tengo que dar segundo Aquí Aquí voy a palmar Este va a ser el final del gameplay Chicos ¿Vale a ver? Sí Y 20 minutitos La música de este juego Me mola bastante ¿Veis? Ya El juego empieza ahí Rapidito El juego tiene mecánicas muy chulas Como el tema del Del frenado A mí los juegos de Snow Sí que me molan El 1 El Cool Brothers 1 Está mucho más enfocado A las carreras nada más No tienes trucos O apenas tienes trucos O son de otra manera Se enfoca de otra manera Y es mucho más rápido Es un juego más rápido En los primeros compases Y no sé La verdad es que A mí los juegos de Snow Siempre me han gustado Son muy clásicos Son muy de esta época ¿Vale? Los SSX de Playstation 2 Y tal Ya me parecen demasiado Creo que tengo 1080 Avalance De De QE El de 64 Está bien chulo El 1080 de 64 Lo tengo en En la Wii Y el de QE Está bastante chulo Y los SSX Sé que están bien Pero ya Se me quedaron Se me quedaron atrás Bueno No voy a quedarte Segundo Ni de coña Como te va dando golpes ¡Ah! Va recolectando mariquitas Ahí Que no sé exactamente Luego se convierte En una grande Bueno chicos Para no variar Se me ha parado La cámara Y El último trocito De gameplay Os lo voy a dejar Ahí puesto de fondo Que nada más Que deciros Que para mí Call of Duty 2 Es un juego Que tiene Una vigencia Hoy en día todavía Se puede jugar Muy bien Con el mando Original Sin sticks Ha sido una grata sorpresa Que esté incluido En esta Playstation Classic Porque me parece Que es un juegazo Y que está Le están lloviendo palos Por todos lados Porque la gente Prefiere Tony Hawk 2 Pero es que son juegos Radicalmente distintos Como estáis viendo en pantalla Así que nada chicos Espero que os haya gustado Comentarme Que os parece Todo el asunto este De la Playstation Classic Si habéis cancelado La reserva Si no Si la habéis reservado Después de saber Que los juegos vienen En inglés Y decir Por fin voy a poder Jugar Metal Gear Sin Alfonso Valles Que os parece Todo el asunto este Y nada Espero que estéis muy bien Que tengáis un feliz Resto de día Hasta luego ¡No! 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 Gracias.